Una buena cantidad de montados desfilarán sobre las avenidas principales, pero este año el recorrido habitual será trazado por las autoridades locales de este gobierno ciudadano, lo que delimitará una experiencia totalmente diferente en el ámbito económico, pero muchísimo más en el tradicional. Aún así, se espera que la cantidad de montados sea enorme y que ataviados puedan exhibir la belleza, destreza y habilidad de sus equinos. La Asociación de Caballistas y Delegaciones de Montados asistirán a este gran desfile, lo que aseguran que promueve el turismo, destacando armónicamente su arquitectura, tradición y el atractivo de la ciudad colonial, que dedican cada año a la Virgen de la Asunción, la indiscutible patrona de los sultánicos. Los bellos corceles pura raza se combinan con criollos y equinos amaestrados, convirtiéndose en un espectáculo que reúne a miles de asistentes, pues las enormes bestias se pasean bailoteando el ritmo de la música, de los sones de fiestas y de las rutinas de adiestramiento que estos reciben previamente. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.